Algunos vectores, hablando de la comida, incluso dentro de la vitrina, es por eso que la ingeniería de la red de salud ha realizado su verificación indicando que no reúnen las condiciones que tienen que sanitarios para ser conseguidos. En un operativo ejecutado por el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, liderado por la Fiscalía de Prevención del Delito, clausuraron una juguería denominada como En Casa, ubicada en la primera cuadra del Girón José Galvez, en el Distrito de Morales, por no presentar condiciones de salubridad. Lorena Fasanando Mori, representante del Ministerio Público, aseguró que en dicho establecimiento encontraron muestras de un manejo inadecuado de los alimentos, como moscas encima de la comida y dentro de la vitrina donde se encontraban los alimentos y otras irregularidades más. Por tal motivo, el área de salud dio el visto bueno para el cierre temporal. Se han encontrado algunas alteraciones que están subsanables, y en el segundo establecimiento se han encontrado algunos vectores, hablando de la comida, incluso dentro de la vitrina. Es por eso que la ingeniería de la red de salud ha realizado su verificación y se han realizado que no reúnen las condiciones que tienen que estar en Italia. Es por eso que en el momento van dos establecimientos. Sí, hasta ahorita vamos dos establecimientos, estamos avanzando. En días anteriores también hemos participado en operativos, también en juguerías, en el Instituto de Caraport. Ahora, ¿cuál sería la sanción para ello? Bueno, al no reunir las condiciones que tienen que estar en el ordenamiento de la municipalidad de Morales, aplicar la sanción que es la clausura del establecimiento, que es por un plazo que le otorgan hasta que subsanen las observaciones, tiene que hacer bastante orden y limpieza este establecimiento para poder abrir nuevamente sus cuartos. Asimismo, refirió que este tipo de operativos se realiza después de varios años. Específicamente, en este rubro comercial, un grupo de negocios verificados se encontraban en muy buenas condiciones. Recomendó a los encargados o administradores de este tipo de negocios implementar a sus trabajadores que se dedican a la preparación y manipulación de alimentos y tener bastante cuidado con las carnes que se utilizan. No, no ha sido visitado anteriormente, porque estos operativos los hemos retomado este año. Durante pandemia no hemos realizado estos operativos, pero nuevamente este año, este mes, sobre todo hemos empezado nuevamente con los restaurantes, específicamente con las colegias. Algunas se han encontrado bastante bien, otras que tienen que superar muchas observaciones, pero creo que el trabajo que viene haciendo la Fiscalía de Prevención es ardua, porque en un momento quizás se encuentran establecimientos que no reúnen condiciones, pero ya una posterior visita se encuentran bastante aceptables, ¿no? ¿Puedo entonces recomendar a este tipo de locales que tengan mayor cuidado, ¿no?, al momento de lograr sus alimentos? Sí, porque ellos son los que se dedican a esta actividad y ellos son los que tienen que tener, por ejemplo, su vestimenta y su venta y adecuada, al mantener la mejor adecuada de los alimentos, el tapas, los rotulados, ver que no existan vectores volando, y sobre todo, que las carnes, si se dedican, por ejemplo, a la venta, no sé, de productos marinos, están sellados para que no emanan olores, de repente no son buenos cuando pasas por el lugar, ¿no? ¿Qué es el operativo para continuar en todo caso de los dos? Sí, vamos a continuar, porque Tarapoto es grande, Morales también, hay varios establecimientos que visitar, yo les recomiendo de que no tengan miedo a la persona que administra o al propietario del establecimiento, porque es una exigencia de tener limpio nuestro establecimiento para no crear de repente un malestar a la salud y a la vida de las personas que acuden a sus establecimientos a consumir sus alimentos.